¿Cómo estás, Wander? Qué gusto poder verte después de tu intervención y verte que estás bien. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios estoy aquí, lo puedo contar. Estuvimos a tiempo con el doctor. Sí estoy medio sacada de onda por mi físico, porque pues obviamente no es lo mismo levantarse y verte una figura así, o una figura con la que a mí me gustaba y ahora pues ya no. Pero gracias a Dios estoy bien. También encontré un muy buen cirujano que es un cirujano reconstructivo que pudo entrar a tiempo, a que no llegara el polímero al músculo. Y pues ahorita estoy aquí, aquí viniendo a cumplir con cosas de trabajo, porque tengo nueve días de la cirugía, pero pues yo tengo que cumplir contratos y levantándome, cuidada por mi hermana, por Radamés, que me traen, traigo medias de compresión y todo eso. Entonces, afortunadamente, pues sí, sí pude, puedo cumplir mis compromisos de trabajo. El doctor López Infante te revisó, ¿no? Es el mismo que sacó de esta crisis que también vivió Alejandra Guzmán. Tengo entendido que es verdad esto, el doctor López Infante, sí. Sí, yo fui con un doctor López Infante donde me mandaron mis compadres, Plátano y su esposa Betty. No sé si sea el mismo de Alejandra Guzmán, porque yo, me pasaron una foto y yo no, no, no era ese el doctor. Este, el doctor que yo fui a ver era más vijito, bueno, se ve vijito. Pero bueno, este, sí me dijo que, o sea, me examinaron varios doctores, no nada más él, fueron varios los que yo, los que yo vi. Y me dijeron que para quitar todo el polímero había que apuntar los glúteos. Entonces, eso era algo, pues, pues, sumamente, pues, fuerte para mí. Y me dijeron también que había varias formas de, o sea, que ya, ya hay, este, implantes, ya hay manera de resolverlo, pero para quitar los, los, los polímeros de, así, 100%, pues, había que, que quitar todo el glúteo. Entonces, este, yo no, yo la verdad no quise, yo quise ir a ver más doctores, ir con más doctores para ver si, si había otra alternativa. Y, pues, sí, después de ver, este, de visitar como cuatro doctores, me quedé con un, con un doctor que es cirujano reconstructivo, que fue el que me dio la opción de entrar a una cirugía, quitarme lo más que se pudiera. Me dijo, te quitamos el 50% y, este, y, pues, ya lo vamos, vamos viendo cómo, cómo se va acomodando tu cuerpo y ya vemos después cómo, cómo podemos, este, pues, arreglar tu, tu cirugía. Bueno, más bien el, lo físico. Y, entonces, cuando yo entré a la cirugía, que duró seis, seis horas, me quitaron el 70%, afortunadamente me quitaron el 70%, estoy con el 30%, pero estoy con medicamento y, pues, ya va a ser así de, de por bien. Juan, de esta parte, entonces, para poder liberarte de los polímeros, ¿tenían que amputarte ambos glúteos? Sí, para retirar todo, sí. Sí, fue lo que me dijeron, este, tres, de tres de los doctores que consulté, coincidan con lo mismo de que tenían que quitarme los, los glúteos, amputármelos. Me amputaron nada más la parte de arriba, que fueron alrededor de cuatro dedos, fue todo, fue esto, este pedazo de ambas, de ambos glúteos. Es por eso que, que, ay, sí estoy como, como media dolida con eso, porque, pues, si uno fue, si fue una amputación, o sea, si fue algo, un cacho de carne que te quitaron, o sea, se ve el hoyo y se retira. Yo vi la cirugía, me la enseñaron, y, pues, sí, sí duele ver que, que tu cuerpo pase por esto y ya estoy muy agradecida porque mi cuerpo ha respondido muy bien y me estoy cuidando lo mejor para, para, pues, este, pues, echarle ganas y, pues, ganarme. ¿Qué síntomas tuviste o cómo te diste cuenta de que, pues, estaba ocurriendo esto en tu cuerpo? Empecé a tener temperatura, muchísima temperatura, este, los glúteos ya no, ya no aguantaba lo caliente que estaba y no podía estar ni acostada, tenía que estar boca abajo. Este, me empezó a cambiar el color del glúteo y ya tuve que ir con doctores a revisarme y yo decía, es que no puedo, no puedo ni sentarme, no puedo estar acostada, nada. Y tenía duro, duro la parte de arriba como, como cemento hasta que me hicieron una resonancia, me hicieron una biopsia, estuvieron checando todo eso y ya vieron que era polímero. Entiendo que no sabes ni siquiera qué doctor fue el que te inyectó el polímero. No tengo ni idea qué doctor fue porque yo me he hecho varias cirugías y entonces, desgraciadamente, yo no, bueno, afortunadamente, yo he salido muy bien de todas las cirugías, de todas he salido muy bien. Nunca he tenido una complicación y la última vez que me hice una lipotransferencia fue hace dos años y medio aproximadamente, pero no tuve ninguna complicación y no puedo señalarlos a ellos de que me dije, de decir, ellos me lo pusieron, porque yo me hacen una lipotransferencia y te duermen. No es de que vaya yo a un consultorio y diga, ay, te voy a inyectar esto y te lo voy a poner. Y si aún así, si fuera, cuando yo he ido a consultorios que me inyectan botox o algo así, si me dice el doctor, te estoy inyectando esto, yo le creo. O sea, yo la verdad le creo. ¿Para le tiene el botorepresentante? Yo la verdad le creo y pues no sé de las sustancias, pero en una liposcultura pues sí te duermen porque te hacen más cosas, te mueven todo. Entonces yo no tengo la certeza de decir, ah, fue este o fue el otro. No quiero dañar a nadie que quede en su conciencia y estoy pagando mis propias consecuencias.